Música Amigos, ¿cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal Como hice el título de este vídeo, hoy vengo a enseñarte una forma poderosa para hacer rituales con las cartas del Tarot. Obviamente os voy a dar una fórmula resumida y sencilla para algunas situaciones porque obviamente habría que hacer el curso que he estado promocionando de rituales poderosos con Tarot pero hoy os voy a regalar porque como sabéis hay más poder en dar que en recibir y me gusta regularmente regalar algo de mi conocimiento y de todo lo que me ha ayudado a mí y a mis pacientes y alumnos. Así que hoy os voy a hacer un pequeño, digamos, regalo pero no menos poderoso. Bien, empezaremos diciendo, empezaré diciendo que no debemos olvidar que el Tarot no es sólo una forma maravillosa para encontrar respuestas a muchas preguntas que a veces el ego no nos deja entender. Hay una forma poderosa para transformar aquello que no te gusta. En el Tarot hay cartas buenas y cartas malas o menos buenas. Por ello, en los rituales siempre vamos a utilizar lo que llamamos cartas buenas y siempre lo vamos a hacer poniendo las cartas en derecho. Nunca las vamos a poner invertidas. ¿Por qué es tan poderoso hacer rituales con las cartas del Tarot? Pues porque cuando se creó el Tarot, que no se sabe muy bien ni cuándo ni quién pero sí se sabe que quien lo hizo tenía gran sabiduría divina porque el Tarot está lleno de símbolos y mensajes importantes. Tiene una energía especial. Es decir, cada carta no sólo te habla sino que si la ritualizas además su energía hace transformaciones importantes. Para trabajar con el Tarot, haciendo rituales para que ocurra algo poderoso en tu vida, algo milagroso, lo primero que tienes que hacer es atenderme a las cartas que yo he seleccionado. Como digo, esto es un resumen del método para trabajar con los rituales con Tarot porque obviamente hay un curso que lo sacaré en breve, pero esto es un resumen rápido. Por ello, yo he escogido algunas cartas para hacer algunos rituales importantes. Lo primero de todo tienes que saber cuál es tu problema y cuál es tu necesidad. Hay gente que tiende a hacer rituales pidiendo muchas cosas y en el tema de los rituales lo que más funciona, lo que mejor funciona, es cuando se es objetivo, claro y se va al grano. Entonces piensa qué es lo que más necesitas con urgencia. Luego, aparte de la carta o cartas que ahora te voy a proponer, debes buscar elementos de adorno o de apoyo. La carta en sí va a ser la que va a hacer que haya un movimiento poderoso para que ocurra ese milagro. Pero utilizar apoyos o símbolos con las cartas del tarot va a hacer que ese milagro ocurra antes. Por ejemplo, si lo que quieres es un cambio en tu situación monetaria, pues aparte de la carta que ahora te diré, puedes poner en el ritual, que ahora te diré cómo se hace, un elemento que tenga que ver con el dinero. Puedes poner billetes, puedes poner monedas o otros símbolos que representen algo material. Por ejemplo, el arroz, que simboliza abundancia, también puede valer. Bien, si tienes procesos judiciales, además de la carta o cartas, puedes poner, por ejemplo, una balanza, si es que la tienes, pequeñita, o puedes poner unas sentencias o los papeles judiciales que tú tienes y encima las cartas. Es decir, trata de utilizar tu propia imaginación y deja que sea la voz de tu interior, de tu divinidad, la que te ayude en los rituales. Porque a veces cuando yo sugiero o se sugieren formas de trabajar con los rituales, son eso, sugerencias, pero las respuestas siempre están en ti. Bien, ¿cómo trabajar con las cartas del tarot para hacer rituales poderosos? Tienes que buscar una mesa o un altar donde vayas a hacer el ritual. El ritual se hace sobre una mesa, es decir, la carta o cartas se ponen encima de una mesa. Siempre vamos a utilizar velas porque la vela es un, vamos a decir, un mecanismo, una herramienta en los rituales poderosísima. La luz y el color de la vela atrae una energía concreta. Así, si necesitas en asuntos relacionados con el dinero, puedes poner una vela amarilla o dorada. Si necesitas solucionar problemas de salud, piensa en el arcángel Rafael, puedes poner una vela verde. En temas, por ejemplo, para purificar tu mente y tu vida, siempre el arcángel Gabriel es una vela blanca. Nunca vamos a trabajar con velas marrones ni negras porque obviamente su energía es negativa. ¿Vale? Encendemos la vela y vamos a elegir la carta o cartas. Es decir, puede que con una carta ya te valga o necesites varias cartas dependiendo de tu situación. No recomiendo poner más de tres cartas en el ritual. Las cartas se ponen en escalera, como ahora vas a ver en la imagen, porque la forma en la que se colocan las cartas, hay muchas formas. Hoy te voy a enseñar la forma de escalera. ¿Qué quiere decir? Que vas a ascender de la situación en la que te encuentras. Por ello, escoger tres cartas sería lo idóneo. Pero habrá gente que dirá, yo solo me siento identificado con una carta. ¿Vale? Esto lo vas a tener que sentir tú. Por ejemplo, vamos a comenzar. Imagínate que tienes un problema de dinero, ¿no? Entonces, en la situación que te encuentras ahora, vamos a buscar la carta de la muerte. Tú estás ahora en una situación en la que necesitas un cambio monetario, ¿no? Bien, pues pondríamos en la primera escalera, en el primer escalón, la muerte. Un poquito más arriba, ¿para qué quieres el dinero? Bueno, primero buscamos una carta del dinero, la carta de la fortuna. ¿Vale? La carta de la fortuna y la ponemos un poquito más arriba. Luego os pongo con la cámara cómo se coloca. Esta es la posición para ritual en formato escalera. ¿Vale? ¿Para qué quieres el dinero? Pues para encontrar el equilibrio en mi vida. Porque hay que reconocer que el dinero ayuda a que estemos bien mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, incluso con nuestra pareja. Cuando hay problemas de dinero, suelen haber también problemas de pareja. Entonces, como tú quieres el dinero para estar equilibrado, utilizaremos la carta de la templanza. Es decir, tenemos estas tres cartas y las pondríamos en la mesa de donde vamos a hacer el ritual en la escalera. ¿Vale? Primero, la carta de la muerte, porque quieres cambios y los quieres rápidos en el aspecto del dinero. Y además, lo quieres porque quieres encontrar un equilibrio. ¿Vale? Bien. Pondríamos estas tres cartas en la mesa, así en la escalera, y haríamos una pequeña oración, la que salga de ti, la que tú sientas. ¿Vale? A veces hay gente que piensa que por utilizar ciertas oraciones muy concretas, esto va a ocurrir antes o más fuerte o mejor. Una oración que te salga de tu interior. Por ejemplo, en el día de hoy, ante estas cartas, decreto que por fin, lo afirmamos, ya ha habido un cambio en mi economía, la cual me va a ayudar a mejorar a mi vida. Hecho está, abracadabra, amén. Decimos abracadabra porque el abracadabra es, digamos, una palabra mágica que significa, abracadabra, que la palabra haga que esto sea así. ¿Vale? Bien, por tanto, si quieres dinero, vamos a utilizar en todas las propuestas que te voy a hacer hoy, la primera, siempre la muerte. La muerte es una carta de cambios y de cambios rápidos. ¿Vale? Así que si lo que necesitas es dinero, sería la carta de la rueda de la fortuna y la templanza en la cual le dices al universo que tú lo que necesitas es equilibrio, dinero para tener equilibrio en tu vida. ¿Vale? Seguimos con la carta de la muerte como primera y ahora tú lo que necesitas es tener éxito en un proyecto. ¿Vale? Hay un proyecto, una empresa, algo que vas a hacer, incluso ya lo has intentado otras veces y te ha ido mal. ¿Bien? No te preocupes, esta vez va a ir bien. La primera carta en escalera sería, quiero un cambio en mi vida, pero en el proyecto que voy a hacer. La carta del proyecto del éxito es el carro, pero es la carta final. Para conseguir este proyecto necesitas fuerza, fuerza mental, inteligencia, fuerza interior, útil, accedemos a las fuerzas. Así que para conseguir el éxito en un proyecto, otra vez en escalera, pondríamos en nuestro altar, ¿vale? Carta de la muerte, quiero un cambio. ¿Cuál es el cambio? Es la carta final. El cambio lo quiero para obtener el éxito en ese proyecto que he empezado o voy a empezar. Pero como sé que es difícil y complejo, voy a necesitar mucha fuerza. Pondríamos en adaptar las tres cartas así. No en paralelo, es decir, no así, en escalera. En escalera, ¿de acuerdo? Así. Y igualmente que, como hemos hecho antes, siempre cuando pongamos las tres cartas, vamos a mirar las tres cartas fijamente para impregnarnos de su energía. Y vamos a decir una oración, igual que antes, que sintamos. Por ejemplo, en el día de hoy, ante estas cartas, decreto que este proyecto, di el proyecto con todo el nombre y detalles, ya ha sido gracias, abra cadabra, amén. ¿De acuerdo? Como veis, en apariencia es muy fácil y muy sencillo, pero sobre todo se trata de escoger bien las cartas, porque la unión de las tres cartas en estos rituales contados es lo importante. ¿Vale? Continuamos. Más rituales. Imagínate que tienes un proceso judicial y tú quieres que ese proceso judicial salga bien, ¿no? A veces sabemos que la justicia no es tal. La justicia es un concepto muy ambiguo y sabemos que hay muchos factores energéticos, espirituales y de otro tipo que pueden influir en que salga un juicio a nuestro favor. Por ejemplo, seguimos todos los rituales contados que hoy os propongo. Vamos a seguir siempre con la primera carta, la muerte, porque queremos un cambio en una situación legal. Por tanto, vamos a poner la carta de la justicia y al final el juicio, porque en el juicio, la carta del juicio es la carta que tiene la energía de que salga la verdad. Que lo que estaba oculto se vea, que lo que estaba haciéndose mal, que se haga bien, ¿de acuerdo? Igualmente, como antes, en escalera, ¿vale? Es decir, primero pondríamos la muerte, ¿vale? Después, la justicia y luego el juicio, en escalera. Igualmente, una oración, mirando las tres cartas, una oración que puede ser en el día de hoy, con estas cartas, decreto, que este proceso judicial, y puedes decir cuáles y las personas involucradas, ya ha salido a mi favor y la justicia se ha hecho, abra cadabra, amén. Bueno, seguimos con otras propuestas. Si lo que tienes es una búsqueda, hay personas que a veces les ocurre en su vida que están perdidos y lo que necesitan es encontrar sabiduría interior, ¿no? Aquí, quiero un cambio en mi vida basado en la sabiduría interior, ¿no? Para ello, buscamos el ermitaño, el ermitaño es la carta de la energía que tiene esta carta, es la luz interior, es el maestro, el sabio interno, la divinidad que hay en ti. Y para ello, para encontrar esa sabiduría, vamos a pedir ayuda con la carta de la estrella de los guías espirituales, de los maestros de luz, del mundo espiritual, ¿vale? Quiero un cambio en mi vida espiritual, quiero encontrar sabiduría espiritual, por tanto, igual que antes en escalera, en escalera, en la mesa, quiero un cambio, muerte, para encontrar la sabiduría y lo voy a lograr con la ayuda de los guías espirituales o del mundo espiritual. Y vamos a hacer una oración igual, con estas cartas en el día de hoy decreto que la luz, la sabiduría y el entendimiento ya han sido en mí y me ayudan a entender aquello que necesito entender en mi vida. Abra cadabra, amén. Bien, cuando necesitamos solucionar cualquier problema, estas tres cartas que ahora te propongo, bueno, esta sigue siendo siempre, esta no se mueve de aquí, ¿vale? En este tipo de ritual de escalera, hay en otros rituales que se emplean otras cartas, ¿vale? Pero como hoy quiero daros algo efectivo y sencillo, por eso estoy trabajando con estas cartas y con este método de escalera. O sea, hay otras formas, en pirámide, en ruleta, etcétera, pero hoy utilizamos la escalera que es el más sencillo. Estas tres cartas que ahora os propongo es para solucionar cualquier problema. Siempre he dicho, y lo voy a decir claramente, que la solución de los problemas no están ahí fuera, están aquí dentro, dentro de ti. Tú eres el mago que tiene la capacidad de, o la solución y las respuestas a todos tus problemas. Por ello, a veces nos asesionamos buscando ayuda en otros sitios, cuando la ayuda está dentro de ti. Así que cuando tengas un problema, quiero un cambio en, ¿cuál es el problema? Piensa en el problema, en qué quieres cambiar, en amor, en dinero, en trabajo, en qué. Y ponemos al lado el mago, porque el mago, tú eres el mago, tú tienes la varita, tienes las herramientas y el sombrero que tiene la forma de infinito, tienes la conexión con la divinidad para solucionar cualquier problema. Y luego ponemos el sol, que es la mejor carta del talón. La carta del sol es la felicidad, el equilibrio, todo lo bueno que puede necesitar una persona es el sol. Por tanto, igual que antes en escalera, quiero un cambio en el problema, decimos el problema, para encontrar la felicidad en ese ámbito. Ponemos las tres cartas en escalera, la del sol más alta, y lo que hacemos es decir una oración sencilla, siempre concreta del problema que tenemos, ¿vale? En el día de hoy, con estas cartas aquí, decreto que el problema ya está solucionado, gracias, abracadabra, amén. Bien, y por último, una última propuesta, pues a veces hay personas que por más que intentan hacer algo, siempre les sale mal. Hay personas que son buenos escritores y no consiguen llegar al éxito con sus libros. Son buenos profesionales y no, no, siempre están ahí escondidos, ¿no? Para alcanzar el éxito, la fama, el reconocimiento, que se te reconozca como buen profesional, pues vamos a utilizar la carta del Papa y finalmente la del Mundo. Con la de la Carta de la Muerte, por supuesto, ¿vale? La Carta de la Muerte, el Papa y al final, en escalera, el Mundo, ¿ok? La Carta del Papa es tu maestro interno, representa a tu ser divino interno y también representa a tu guía espiritual, a tu ángel de la guarda. Por tanto, al activar estas tres cartas, estás activando tu ayudante principal, que es tu ángel de la guarda, tu maestro interno, que te va a llevar al éxito que es el mundo. La Carta del Mundo es la carta de los éxitos, los reconocimientos, los aplausos, el, digamos, lo más alto que puede alcanzar una persona. Si es un cantante de los Grammy, si es un escritor, pues no sé, un Pulitzer, ¿vale? Igualmente, las ponemos en escalera, las miramos fijamente, siempre hay que mirar fijamente las cartas, unos segundos cada carta, para que se impregne la energía de la carta. Miramos las tres cartas, unos segundos, y decimos una oración, más o menos, como en el día de hoy decreto que voy a alcanzar, o mejor dicho, he alcanzado, he alcanzado el éxito en... Y decimos que, por ejemplo, hoy decreto que ya soy un escritor reconocido y mi libro X, que se llama de tal título, ya está en el número uno en ventas en todo el mundo. Así es, abracadabra, amén. Bien, bueno, esta propuesta, esta forma de trabajar, para que tenga éxito, hay que hacer lo siguiente. Lo primero, tienen que estar las cartas en un sitio donde estén en un sitio correcto, no en una mesa donde las toquen cualquiera. Tienes que improvisarte tu altar. Tiene que ir obligatoriamente a una vela encendida, ¿vale? Puede ser una vela neutra, como es la blanca, o alguna vela de un color que represente algo relacionado con ello. También busca elementos que te representen aquello que quieres conseguir. Si, por ejemplo, tienes así para que funcionen los rituales, lo primero es tener elementos que apoyen eso que has puesto, como pueden ser velas. Velas es obligatorio, siempre tiene que haber velas, porque la elegida de la vela es importante en un ritual. Y después, todo aquello que adorne aquello que quieres conseguir. Por ejemplo, si quieres conseguir que tu libro sea un éxito, pues pon al lado de las cartas tu libro, en este caso. O si tiene que ver con el dinero, puedes poner dinero. O si tiene que ver con temas judiciales, como he dicho antes, puedes poner los papeles judiciales, etc. Luego, la fe es importante, es decir, una vez que haces ese ritual, cuando dices, abra cadabra, queda decretado. El verbo fue la palabra, es decir, el verbo, Dios, cuando dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Es decir, una vez que dices algo, tienes que tener la fe de que eso ya está cerrado en los cielos. Lo que se cierra en la tierra, se cierra también en los cielos. Luego, es importante también estar unos días, es decir, ¿cuánto tiempo tienes que tener las cartas en saltar? Unos días. Los que sientas. Yo suelo recomendar como número cabalístico el sienta. Siete días. Y después, del séptimo día, lo que tienes que hacer es sencillamente esperar. Cada día, si va a estar siete días, que es lo que yo recomiendo, cada día te recomiendo que vayas a saltar, mires las tres cartas, las visualices y sientas. Eso que necesitas que ocurra. Aunque no lo creas, este tipo de ritual con las cartas de taladón es muy poderoso. Y en la mayoría de los casos de los rituales que yo he hecho personalmente para mí y para otros, a veces en el mismo día o al día siguiente, se ha solucionado el problema. Es muy importante la fe y es muy importante que entiendas que todo ocurre por algo. Y si estás viendo este vídeo, es por algo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, si no te has suscrito, suscríbete, que es gratis. Y al suscribirte, YouTube te mandará un mensaje diciendo, Alberto Lajas ha subido un vídeo. Muchísimas gracias, mi Padre. Sean felices. Sean felices. Gracias, mi Padre.